¿Qué es la lectura del libro de Proverbios? De los animales, sus ejemplos, ejemplos que podemos copiar, hechos y cosas que son de verdad alucinantes, que nos dejan a nosotros boquiabiertos, pero que hay mucho que aprender en este capítulo 30. Y si usted quiere meditar en la palabra de Dios, le invito a que lea este capítulo 30 mucho más detenidamente en todos los elementos que él esboza. Los animales que nos trae la conducta de la mujer adúltera, también las cosas que están a la vista, que están allí como por ejemplo el rastro del águila. Cosas así, que son sumamente importantes. Aquí hay un versículo que nos llama la atención porque habla acerca de la conducta de los hijos hacia los padres. Aquí está llamando la atención acerca del respeto a los padres. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Es sumamente importante esta atención acerca de la conducta de un hijo o de los hijos hacia sus padres. El Señor nos dé luz para entender el mensaje que Dios tiene cifrado allí para ti y para mí. Y pídele al Espíritu Santo luz en ese sentido. De todas estas cosas que queremos tomar en cuenta, que quisiéramos tomarlas en cuenta todas, tenemos esta palabra que nos es chocante. Y yo les voy a confesar que al leer el capítulo 30 de Proverbios es un trago amargo. Porque hay que confesar unas palabras aquí que no quisiéramos confesar. Que dice Agur, Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Cosas que usted y yo no podemos decir eso. Hoy en día. Y aquí hay una serie de preguntas que son retóricas, que son preguntas con el propósito de sacar a la luz una verdad, pero que el que oye por sí mismo se la responda. A mí me choca grandemente, ¿verdad? Esta actitud de Agur cuando le decía a Dios, no me des riqueza, ni me des pobreza. Y ambas cosas, el servir a Dios, la riqueza te va a llegar de por sí. El amar a Dios te va a traer como consecuencia bendición. ¿Eso es bendición? ¿Qué más queremos nosotros que una bendición de parte de Dios? ¿Qué mayor riqueza puede haber que esa? ¿Qué mayor riqueza que uno tenga la gracia de Dios para donde quiera que uno se mueva? Esa no hay mayor riqueza. Los hombres hoy en día han estado pensando con relación a la riqueza, pero en otros términos que no son los términos divinos. Pero él decía aquí dos razones por las cuales no quiere ni la riqueza ni la pobreza. Ahora, yo le invito a usted a reflexionar. No hay millones de creyentes en todo el mundo y los han habido por décadas que han servido a Dios a pesar de que no han tenido riqueza y por eso no blasfemaron el nombre de Dios. Qué lindo es poder pasar por esta condición y no blasfemar el nombre de Dios porque tuvimos pobreza, escasez. ¿Quién en un momento dado no tiene escasez de algo que no lo tiene a mano y por eso usted va a renegar de Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios tienen millones de dólares, de euros, pesos, etcétera? Y por eso tampoco se han olvidado de Dios. ¿Cuántos hombres ricos en la misma escritura encontramos que supieron serlo y no se olvidaron de Dios? Pero respetamos la forma de creer de este varón que le decía Dios no me des ni riqueza ni pobreza, solamente dame el mendruguito de pan que me es necesario. Pero yo creo que tenemos que aprender de estos animalitos como por ejemplo la hormiga, de los cuervos, tenemos que aprender del león, tenemos que aprender de todos estos animales a aquellas cosas que nos enseñan las langostas, como nos enseñan también y la araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Pequeñita, casi pasa por desapercibida. Si usted va en su vehículo hacia su hogar o hacia una oficina, yo no dudo que cuando llegue y esté subiendo las escaleras se encuentre en medio de la escalera, en el espacio, una araña que está tejiendo un nido. A pesar de su debilidad, tiene la capacidad de saberse guarecer. Por eso, nos invita el escritor a ser como la araña que a pesar de su debilidad está extendiendo su casa en la casa del rey. ¿Y tú? ¿Estás tejiendo tu casa en la casa de Dios? Lizzie nos habla de la araña. Sabiduría te pido para vencer al enemigo, para entender el camino de la verdad. Ayúdame a ser prudente, dame humildad con la gente, darte la gloria que es tuya y de nadie más. Todo lo que tengo me lo dice, hasta la vida el aire para respirar. Sabiduría, como la araña, que en los palacios hace su casa. Nadie la escucha, no hace ruido, y va tejiendo tremendo nido. Sabiduría, como la araña, que en los palacios hace su casa. Tan pequeñita, se abre el camino, vive rodeada de oro fino. Sabiduría te pido para tratar al vecino y a los que viven conmigo saber amar. Ayúdame a ser ejemplo en el trabajo y el pueblo de un reflejo.